¿Qué es el TIF? En beneficio de los introductores locales. ¿Entonces la propuesta sería en el sentido, a lo mejor no como un rasoti, pero usar esas instalaciones? Primero vamos a buscar, ahora sí que la iniciativa de Contraloría, tener un diálogo con ellos, tener un diálogo con la Auditoría Superior del Estado y en ese momento poder entrar, poder darnos cuenta de cuáles son las necesidades que requiere y obviamente ver qué son las necesidades que requieren. La solución le daremos como administración y como servicios municipales. ¿Cuándo se podría definir si podría ser utilizada esa idea? La idea es que a la brevedad podamos tener un acercamiento, repito, con la Auditoría Superior del Estado, con Contraloría, intercambiar algunas ideas y también hacer algunas propuestas y próximamente pasar a conocer obviamente las instalaciones para darnos cuenta de las necesidades que requiere y obviamente poder dar una pronta solución. Pero de que vamos a tener que dar una solución, claro que esta administración la va a dar. ¿Cuáles son las características que se requieren para el Poder considerar los rastros tipo inspección federal? Bueno, medidas, colindancias, uso de suelo, higiene, revisado por la Secretaría, por CEDAR, por Zagarpa, por la Secretaría de Salud, o sea estamos hablando de rastros de primer nivel y de calidad totalmente higiénica en beneficio del ciudadano. Entonces yo creo que hay que conocer primero cómo estamos, hay que conocer la casa para poder vertir un comentario ya más concreto y más certero. ¿Alguna consideración es necesario que San Luis Potosí, ciudad capital, cuente con un rastro tipo? Por supuesto, por supuesto que San Luis Potosí merece no solamente uno, probablemente dos, puesto que somos una ciudad centro de la república y obviamente me queda claro que sí se necesita. Gracias por ver el video.